Sopra la brisa encalmorada y trae la marejada dulce lucidación. Y que a la arena salgan los peces teniendo muchas veces la playa por misión. Sopra la brisa encalmorada y trae la marejada dulce lucidación. Brilla la arena, saltan los peces teniendo muchas veces la playa por misión. Los pájaros marinos con mantrapa voladora sobre la mar, huyen los peces de tu aleta. Y que a la arena salgan los peces teniendo muchas veces la playa por misión. La arena salgan los peces teniendo muchas veces la playa por misión. En ronda lanza el sol declina y limpida volvina, conteno el resplandor. Detrás del cerro surge la luna, brindando de fortuna como el trovador. El suave titineo de una lina y la delicia de aquel lugar suena en tus cuerdas. Y que a la arena salgan los peces teniendo muchas veces la playa por misión. Y que a la arena salgan los peces teniendo muchas veces la playa por misión.